Fue un trabajo bastante arduo, escribir el libro de los 100 años de la biblioteca, por supuesto que se publicó allá por el 2011, y bueno, sí, estuvimos trabajando con Cecilia Rosado, con Marta Gozo, en juntar la información, y bueno, compilar la información y después editarla, y bueno, y que quedó algo que nos pareció muy interesante, ¿no? ¿Este libro está en la biblioteca? Este libro está en la biblioteca. En realidad se hicieron muy pocos números ejemplares publicados, porque, bueno, gracias a la iniciativa de Mauricio Panuncio, que él los hizo artesanalmente, se pudo tener estos libros, sí. ¿De quién fue la iniciativa en San Carlos de tener una biblioteca? Sí, la biblioteca está muy vinculada específicamente al periodismo. Allá por 1910 surgió el diario El Comercio, que era de los hermanos Tur, y bueno, uno de los periodistas tomó como iniciativa propia que se fundara una biblioteca en la localidad. Hay que aclarar lo siguiente. La biblioteca no comenzó como institución, comenzó como una sección de un club. Allá en 1906 se fundó en San Carlos Centro el club atlético San Carlos. El club atlético San Carlos tenía distintas secciones, supongamos, tenía fútbol, fue el primer club de fútbol de la localidad, tenía una sección de atletismo, tenía una sección de actividades teatrales y coral, y también tenía, bueno, eso fueron las primeras secciones que tenía. Y por allá, en 1911, el señor Tur planteaba la necesidad de que el club tuviera una sección nueva, que fuera una biblioteca, que bueno sería tener la biblioteca para garantizar que la población accediera a la cultura. Todas iniciativas que él fue sosteniendo a lo largo del tiempo, en ese diario quincenal, que era el comercio, y que, bueno, siempre tenía una notita. Nosotros cuando hicimos el centenario, cuando hicimos los festejos, nuestra invitación a los actos tenía los mensajes de tour diciendo que bueno que sería, que tenía una biblioteca. Fue muy importante, digamos, su contribución. Y bueno, allá el 6 de agosto de 1911, se funda la biblioteca. Se funda bajo el ala de la institución del Club Atlético San Carlos. Como una sección. Hay algunas cuestiones que son interesantes. Casi se llama Escuela Biblioteca Popular Sarmiento. Esa era la idea principal y primera que había en la institución y que se llamara Sarmiento. Claro, porque hacía poco había venido también el presidente Sarmiento. Exactamente. Y además ha sido el editor de la ley de bibliotecas populares. O sea, tenía sentido, digamos. Pero ¿qué pasa? Se gestionaba una subvención del Estado Nacional a través del diputado Saavedra Lamas para que, bueno, pudiera llevarse... Se realizaba. Exactamente. Y entonces, en ese laxo de tiempo, la Escuela Sarmiento funda una biblioteca escolar con el nombre Sarmiento. Y entonces se decide Romualdo Pasaponti, que también era un escritor del diario El Comercio, decidieron, bueno, vamos a poner a Bernadino Rivadavia. Y así fue el nombre. Así fue el nombre. Así que... ¿Y siempre funcionó en ese lugar donde está hoy? Donde está... A ver, no donde está hoy. Donde está frente a la plaza, donde está la institución. Hay una foto muy interesante que es el día de la fundación, de la inauguración. En esa foto de la inauguración se ve el primer edificio. Sinceramente, nadie sabe dónde es. Porque decía, en el edificio del señor Juan Bergia. ¿Dónde era eso? Nadie sabe. Suspechamos que es en calle Belgrano, en algún lugar de Belgrano. Esa... Ahí duró un año la biblioteca. En ese lugar. ¿Es decir que la biblioteca, cuando se inauguró, no estaba frente a la plaza? No. La biblioteca fue legendaria las veces que se mudó. Ha sido... Por lo menos seis o siete veces se ha mudado. Al tiempo se muda, al lado de la zapatería, la elegancia. Así se llamaba. Que era de un señor Pedro Giacosa. Que a su vez era bibliotecario. ¿Calles? Ahí sí sabemos dónde es el lugar. Enfrente de la plaza, pero donde hay un local de fotografía en este momento. Ah, bien. Ahí funcionó. Ahí funcionó. Ahí funcionó. O ahí, por ahí en esos lugares. Ahí cerca. Cerca del Club Atlético Argentino. Ahí en la sede del bar. Bien. Primer lugar en calle Belgrano. Segundo lugar ahí. Enfrente de la plaza, pero sobre Belgrano. Exactamente. Sobre Belgrano. Sobre Belgrano. Ahí estuvo varios años. Estuvo hasta la década... Hasta 1930 en ese lugar. Ese señor... Creo que hubo una pelea con el señor Giacosa. Porque, digamos, que presentó la renuncia indeclinable al cargo. Y bueno, y se tuvieron que ir de ese lugar. Es lo único que se sabe. En las actas consta eso, nomás. Se firmó con otra persona que también fue bibliotecario. En unos años. Del 30 al 33, más o menos. Que se llamaba el señor Peretti. Alberto Peretti, me parece que era. Un contrato por cinco años. En Belgrano 765. Que es para que la gente... No, 657. Que es para que la gente tenga más o menos en calle. Sobre calle Belgrano. Enfrente... Donde estaba la clínica del doctor Yagur, por ahí. Bueno, firmaron un contrato por cinco años en 1930. Y la biblioteca se quedó 50 años en ese lugar. Ahí, digamos, el final no fue los mejores. Porque fue una crisis muy importante para la biblioteca. Porque en 1981 se pierde un juicio de desalojo de la biblioteca de ese lugar. Y bueno, y termina... Algunos dicen que, bueno, mientras se estaba desmantelando el edificio, se sacaban los libros ahí también. Y los muebles de la biblioteca. Ese fue el lugar emblemático de la biblioteca. Después, obviamente, pasó a la vieja escuela 365. Después pasó al ala del museo. Ahí estuvo muchos años. Hasta el año más o menos 2005. Donde, bueno... Después, como se refacciona el museo, la biblioteca pasa a estar sobre Amafuerte. Sobre calle Amafuerte, que estuvimos unos cuantos años. En el viejo club San Carlino. Bueno, sí, perdón. Antes me olvidaba que pasamos por el hall del Cine Teatro Rivadavia. Que se estaba... Que ahí fue medio provisorio. Fueron por cinco años. Debido a la situación que tenía el hall. Que tenía muchos defectos... Sí. Muchos defectos que se estaban deteriorando demasiado rápido. Decidimos, bueno, pasarnos y nos terminamos en Amafuerte. Y después, bueno, terminamos en la municipalidad. Allá en el Centro Cultural. Así que fue una larga carrera para tener... El edificio propio. El edificio propio. Y no solamente eso. Sino que también... Se habían comprado terrenos para hacer la biblioteca en ese lugar. Y cuando se compra el cine... ¿En qué año fue esto? Sí, hay que agregar algo más. El Club Atlético San Carlos... Tiene una existencia muy efímera. Son siete años. En 1913, dos años después que se funda la biblioteca... El club decide transformarse. Cierra su sección deportiva. Y se transforma en el Centro Rivadavia. Para realizar actividades sociales y culturales. Solamente. Y ahí se inicia lo que sería una etapa de oro del Centro Rivadavia. En la medida que, bueno, se desarrollaron muchas actividades. Y en 1927, más o menos, compran el Cine Teatro Rivadavia. Que ya estaba como cine ese lugar. Sí, sí, se llamaba 25 de mayo. Se llamaba el Cine Rivadavia y se llamaba 25 de mayo. 5 de mayo. Y compran el terreno que también da las postrimerías del edificio que da Calle Butri. Exactamente. Se compra ese terreno y otro terreno tenía la institución que está enfrente del museo. Hoy hay un negocio de artículos de artesanías, me parece que es, o de artículos de decoración en ese lugar. Hay fotos, hay fotos donde se ve el lugar cerrado con un tapial. Ahí también se pensó. Pero eso, todos esos terrenos se venden para, ese terreno se vende para hacer, comprar el cine. El cine se compró bajo acciones que se le vendieron a Ciudadanos de San Carlos y se fueron pagando en cuotas. Se pagó en 30 años, creo, el cine.